hola a todos qué tal estáis espero que muy bien bienvenidos de nuevo al canal y bueno hoy os traigo un paquetito de fans 6 que tengo unas ganas horribles de abrir y de compartir con vosotras vamos a ver que me ha llegado venga vamos a sacar que como podéis ver hay un kit y muchas otras cositas bueno pues como siempre vamos a empezar con los kits que a mí es algo que me encanta y estos en concreto son una preciosidad yo creo que están vistos por las redes pero yo no los tenía y me primero de todos existe aquí vamos a sacarlo del plástico y es que una enamorada como yo de las hortensias vamos que no me podía faltar mirad qué cosa más bonita de aquí es que es una preciosidad una preciosidad me encanta la chica así con todo el pelo largo rubio este vestido que es divino de la muerte es que me encanta luego aquí las hortensias ese ramo en hortensias lilas azules y rosas lleva esta florecita en el pelo que me parece ideal aquí estas flores y por aquí estos tonos malvas este tono azul y el vestido todo rosa bueno bueno es que es que me encanta y estos puntitos blancos este kit es que vamos no le falta detalle me gusta todo de ella se llama springle 2 bueno si es muy primaveral pero vamos me encanta es que me gusta mucho hasta el detallito de por aquí de la manguita con el tirante me gusta mucho es de 14 con mide 25 por 33 creo que es una medida perfecta e ideal y bueno aquí podemos ver las especificaciones gráfico perfecto se ve y aquí nos dice cuántos colores lleva lleva 30 colores vale en colores sólidos luego tiene 7 de medias cruces bueno también hay un bastante punto lineal vale hay 6 colores y ya está qué raro no no lleva ahí pensaba que esto se hacía con con nodos franceses pues no lleva a nodos franceses no sé serán cruces y luego hacer el punto lineal por alrededor a ver vamos a verlo sí 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 veis tiene aquí cuatro crucecitas en blanca y luego el punto lineal alrededor bueno pues mira a mí los nudos franceses me gusta muchísimo más que el punto lineal pero no pasa nada vale y vamos a ver la tela y los hilos mira que monada es que el cuadro es perfecto a mí este tamaño me parece ideal y y además es que va a quedar súper bonito la tela es blanda y genial es que genial se ve súper bien muy fácil de hacer y además todo esto es media cruz yo creo que se puede terminar bastante pronto y mucho bloque de color así que bueno muy facilito lo veo y luego los colores buenos que muero de amor con los colores mirad 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 qué preciosidad a ver que los peinó un poco mira mirad qué tonalidades que lilas más bonitos que rosas mirad estos rosas por favor aquí verde amarillo y naranja dos como azules malva un marrón y un granate y mirad estos malva qué bonitos preciosos y luego por aquí pues tres cuartos de lo mismo es que más colores carne y demás supongo que para la piel el pelo pero muy bonitos mirad así en conjunto qué tonalidades más más bonitas me encanta así que nada bueno pues este es el primer kit pero es que el segundo no se queda corto el segundo no sé cuál de los dos me gusta más vamos a por el siguiente bueno pues el siguiente si este era bonito mirad este es que a mí estos kits no me podían faltar es que no me podían faltar mirad qué preciosidad de aquí me gusta bueno a rabiar de verdad yo creo que yo y segunda y así de estas colaboraciones son dos de los kits que más me han gustado y en esta colaboración dije ya está hasta que hemos llegado me lo tengo de pedir sí o sí mirad es otra chica estás más castañita pero fijaros aquí el pelo también es que es muy parecido vale pero otro estilo aquí con esta trencita así el bueno pues el lacito sujetando un libro que pone home sweet home me parece ideal este detalle que podrían haber hecho como escritura pero no han puesto home sweet home otra vez estos hombros así al aire con con el vestidito así de lado bueno es que es una monada una monada mirar el vestido así todo en azulito y además es que las dos juntas deberían quedar perfectas por un azul y una rosa no sé siempre me ha gustado estos dos colores y bueno pues lo que os digo que este también lleva por aquí creo que es bastante facilito y además tiene aquí mucha media cruz por alrededor que creo que se hace como un difuminado veis el vestido se hace como un difuminado y que puede ser pues muy fácil de bordar y aquí como un polispán bueno 14 con 21 por 31 o sea aún más chiquitito y se llama de back of a girl reading a book vale buenísima bueno gráfico pues como siempre se ve perfecto y luego aquí nos dice que lleva 24 colores no perdón 30 colores es igual que el otro luego lleva dos únicamente de tres cuartos de cruz este lleva tres cuartos de cruz lleva cuatro de medias cruces y cuatro de punto lineal tampoco lleva nudos franceses ok bueno vamos a ver la telita pues que mirar es que me está casi doblada mirad qué chiquitito es es que es ideal es súper bonito mirad mi mano y es que es vamos me gusta mucho mucho el tamaño me parece súper cómodo quizá donde puede haber más confeti es en la en el pelo por los diferentes tonos de marrones y amarillos pero todo lo demás son bloques ya os digo bastante fáciles de hacer y los colores pues bueno obviamente el otro era muy rosita y este lleva más azules los mismos tonos carne naranjitas pero a ver que los peines que están un poco liados vale mira en esta parte de aquí tenemos todos estos así vale ya os digo más colores carnes algún azulito rosas y luego aquí pues más azules para hacer todo el vestido y también algún blanco y todo lo demás naranjitas y carnes no sé tonos muy bonitos porque mirad me gusta mucho el contraste de los naranjas y carnes con los azules que creo que este es digamos una de las cosas más bonitas de este kit este contraste y bueno es que es que la imagen es ideal me gusta muchísimo muchísimo así que nada bueno pues este es el segundo kit que os enseño y vamos a por unas cositas que bueno tenía unas ganas de recibirlas ahora las enseño bueno mirad y también me había cogido que no me acordaba y una de estas cositas que son pegatinas pequeñitas con la numeración de dmc esto me gusta mucho porque sirve tanto por si hago algo de punto de cruz me gustan más que apuntarlo con con bolígrafo me gustan mucho estas pegatinas por eso las tengo triplicadas y cuatriplicadas pero es que encima este va con un abecedario también esto también me gusta por si hago punto diamante y va con letras vale que ahora veremos unas cositas monísimas de punto diamante así que nada me cogí también esto y vamos con una cosita que hace mucho tiempo mucho tiempo que no pido y me encanta y es una libretita de punto diamante voy a abrirla para enseñarla bien bueno pues mirad la libretita que he escogido es esta de aquí os lo voy a acercar bien para que veáis pues todo no como como viene al final es un mandala mirad es un mandala precioso con un montón de colores hay piernas especiales vale y bueno es que me encanta a mí hacer esto me gusta muchísimo de hecho recientemente tengo empaquetadas dos para regalar súper bonitas y a mi madre y a mi hermana le encantan cada navidad le regalo una mirad la libreta es tal que así o sea viene liso completamente para tomar apuntes para cualquier cosa lo dejáis mirad por detrás también me gusta mucho que sea así como imitando a la polipiel es finita no es muy gruesa pero en cualquier despacho es que queda buenísima pues está ahí con todos los brillantitos yo me voy a hacer una y me la voy a llevar también al despacho a lo mejor me quedo esta para mí pero me gusta mucho tener estas libretitas en casa y a mil punto diamante me gusta mucho que de hecho bueno ya hablaremos de punto diamante más adelante pero me gusta mucho mucho mirad las perlas que llevas llevan son estas para que veáis en monería mirad así que enfoque bien mirad en plateado en rosita lila verde azul dorado de dorado vienen dos y aquí ya empiezan las perlas especiales mirad estas rosas estas verdes estas así blancas y estas azules estas mirad estas especiales así en dorado y las grandes rosas es que fijaros es un espectáculo de color está esta libreta me gusta mucho hay algunas que son pues más uniformes con una tonalidad de azules y así esta lleva de todo y luego pues obviamente nos viene el kit como siempre con el palito la bandejita y la cerita para hacer punto diamante o sea yo recomiendo a todas aquellas que que no hayáis probado nunca el punto diamante que escojáis una cosita así que ya veréis que tarde más relajante pasáis no sé a mí me gusta mucho mucho yo lo único que para las perlas más grandes sí que tengo unas pinzas porque me va mejor para colocarlas que no el palito el palito en cuanto la piedra es un poco grande pues bueno se suelta un poco no pero es que me gusta muchísimo muchísimo bueno vamos a seguir con otra cosita de punto diamante que vais a morir de amor ya veréis y mirad son estas tarjetas navideñas que yo no puedo felicitar mejor las navidades en cuanto las vi dije dios yo quiero unas las voy a abrir y vamos a verlas porque además es que creo que me identifican un montón además de que tengo muchas amigas que comparten el gusto del color rosa conmigo pues bueno es que es que es una tarjeta super que es no mirar os la acerco está bien así y tiene aquí todo esto a ver es semi digamos punto diamante porque es para decorar pero digamos que el dibujo principal pues está dibujado vale veis que tiene el plástico aquí esto lo tenemos que ir sacando y ya esto ya tiene pegamento solamente en la zona donde van las piedras y bueno pues esta es una que se ve en todas ponen las recrismas aquí vale así que voy a enfocar aquí para que veáis bien los dibujos mira tenemos esta mirad esta por favor y un morado amor con esta es que me parece preciosa pero preciosa mira bueno es que está que me decís de esta con lo que me gusta a mí los muñequitos estos de jengibre por favor super bonita super bonita mirad esta casa que bonita que bonita es súper chula me gusta muchísimo es que todas es que todas son preciosas mirad con piedras especiales también me parece monísima y luego por último mirad esta con el gatito y esto con las velas mirad las velas la luz de las velas también va a llevar una piedra especial boa es que me parecen súper bonitas de verdad pues nos vienen seis vale pero es que además aquí es blanco completamente yo por ejemplo que me gusta el scrap pues puedo hacer alguna decoración tintar a poner una dedicatoria no sé ya veré pero me parecen una monada y luego vienen los seis sobres vale así blancos sin más que también pues podemos decorar con pegatinas o con lo que queramos y luego nos viene el paquetito como siempre para hacer punto diamante con una bandejita y vamos a ver las piedras pues mira tenemos verde rojo naranja plateado bastantes plateadas y luego ya vienen las especiales mirad estas que chiquititas en forma de lágrima estas así doraditas en rojo y en estrellitas pero naranjas o sea son unos tonos súper súper navideños la verdad pero preciosos de verdad este pack de de tarjetitas navideñas me parece ideal y hay veces que no damos abasto con el punto de cruz y tal y es que aparte de que a mí para mí es una manualidad súper relajante oye es que es ideal ideal me encanta así que nada que me voy a poner ahora mismo a hacer una cuando termine este vídeo bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy todo esto es lo que os tenía que enseñar me parece chulísimo todo la verdad es que creo que es de los pedidos más chulos que he hecho a fansales y bueno me encantan los dos kits me parecen preciosos pero esto para tardes de domingo como hoy que estoy grabando en domingo me encanta me súper encanta me parece súper relajante y ya veis cómo podemos pues bueno felicitar las navidades a ver que no solo hay rosas hay pues de papá noeles hay millones millones de tarjetitas así estas son muy yo pero hay de otro tipo vale así más navideñas normales con los tonos normales y es que además pone pink christmas es que me encanta y estas libretitas que me voy a hacer mucho con ellas mucho porque me gusta mucho hacerlas me relaja mucho tiene también la típica felicidad inmediata porque no tardas yo en un fin de semana me hago una y bueno creo que está muy bien para regalar es muy bonita y poco más os cuento que aquí os dejo con todo esto ya os digo estoy encantada con con todo y espero que a vosotras también os haya gustado y hayáis pasado un ratito entretenidas y un ratito agradable un besito a todas y nos vemos si queréis en un próximo vídeo adiós